Gracias por continuar con nosotros en En Serio Noticias, transmitimos, como usted ya lo sabe, desde Cuernavaca, Morelos, para todo el país a través de los diferentes sistemas de cable. Gracias por continuar con nosotros. Le menciono que, instalándonos en la información que tiene que ver con Morelos, pues hay también preocupación en materia de seguridad pública y de esta forma se han hecho algunos ajustes por parte de la administración del gobernador Graco Ramírez. De esta forma, Omar Darío de las Secañas tomó protesta como secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el lugar que dejó al frente de la subsecretaría de asesoría y atención social de la Secretaría de Gobierno lo ocupa ahora Jorge Mit González. El secretario de Gobierno, Matías Quirós, pues en representación del gobernador se encargó de realizar estos nombramientos, así como de tomar la protesta de ley a los dos funcionarios públicos. Matías Quirós dijo que el gobernador, pues tomó esta decisión de nombrar a Jorge Mit, subsecretario de Asesoría y Atención Social, y bueno, en esta semblanza que se dio a conocer durante el pronunciamiento, se destacó que Jorge Mit ha sido regidor de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Vivienda y Patrimonio Cultural, así como director de Asuntos Migratorios del municipio de Cuernavaca entre los años 2007 y 2009. Pero así es como el secretario de Gobierno, Matías Quirós, hacía el anuncio. En la coordinación de los esfuerzos estatales del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Para continuar en este camino, el gobernador, Graco Ramírez, ha decidido nombrarlo como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Esta instancia, bajo la dirección de Rafael Gómez Olivares, ha sido particularmente exitosa. Desde el inicio de esta administración, fue otorgado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública un carácter operativo. La asignación presupuestal se realiza tomando en cuenta los ejes estratégicos nacionales y estatales, permitiendo una intervención activa de gestiones para acceder a más recursos y capacitaciones nacionales e internacionales. Y mientras el fiscal Rodrigo Dorantes presentó ya su renuncia al cargo, y mientras está analizando cuál será la situación de la Fiscalía General de Justicia, pues hay señalamientos en contra de esta dependencia. Ahora familiares han estado haciendo una denuncia, porque, bueno, a familiares de un afectado, por supuesto, han hecho una denuncia pública en donde acusan a la Fiscalía de operar en complicidad para vender autos robados. Y dicen ellos que podrían estar implicados incluso funcionarios, aseguradoras y vendedores. Pues pensando que si teníamos algún accidente o cualquier situación del vehículo, se iba a salir a la luz que es una banda de robacoches, porque compran los coches en las aseguradoras chocados y se mandan a robar vehículos para clonarlos, porque este no era que le hayan puesto piezas, es que era un vehículo clonado. La Fiscalía no hizo los peritajes suficientes para demostrar la veracidad de esto. A fecha las carpetas no las pueden mover porque las están, incluso el papá de Rodrigo Dorantes ayuda a estos señores. Incluso fue a hablar hasta con la juez, fue a hablar con el magistrado para decir que ayudaran a este señor. Y bueno, en medio de toda esta turbulencia que está envolviendo a la Fiscalía General de Justicia, entre señalamientos, entre renuncias y demás, pues los diputados de la próxima legislatura en Morelos ya están haciendo un análisis para ver, para decidir qué estarán ajustando en materia de procuración de justicia. Ellos dicen que hay necesidad de dotar a la dependencia de mejores herramientas para brindar mejores resultados. Bueno, no existe en este momento un nombre específico y es importante también revisar esta facultad que tiene hoy el Congreso del Estado y que evidentemente compete de manera exclusiva al Poder Ejecutivo. Habría que explorar cómo existe en otras entidades federativas la figura de un fiscal general que depende no solamente de temas de procuración, sino también reinserción, también seguridad pública y habría que buscar y en Morelos construir estas condiciones para que se tenga la responsabilidad de manera más integral. Así es, bueno, ese es un esquema que habremos de plantear, habremos de buscar. Ya en otros estados de la República ha sido conveniente avanzar a este esquema. Y bueno, pues estaríamos, por supuesto, revisando, es parte de las iniciativas que habrán de integrar nuestras vendas. Ya lo estaremos revisando con los diputados integrantes del grupo y, por supuesto, también con el propio diputado. Y bueno, después de que a nivel nacional la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, específicamente la sección 22, anunciara que estará realizando una serie de movilizaciones en contra de la decisión de seguir llevando a cabo la evaluación docente y la reforma educativa, pues bueno, Morelos no se ha quedado atrás. Un sector de la disidencia también ha mencionado que continuarán en pie de lucha. De esta forma, profesores y organizaciones preparan una asamblea estatal que se llevará a cabo en Amilcingo. Esto, pues como le menciono, en contra de estas reformas emprendidas por el gobierno federal y como parte de toda esta actividad que se está llevando a cabo en todo el territorio nacional. Que él es originario de la comunidad Amilcingo. Su nombre es José Luis Luna Torres. Como sabemos, ya casi cumplimos, se cumplen 11 meses y hasta la fecha no se sabe nada. Es por eso que el día 5 de agosto estará arribando en nuestra comunidad de Amilcingo la caravana 2 de la zona sur que partió de Chiapas y el día 5 estará arribando en nuestra comunidad de Amilcingo la caravana de los 43 padres de familia de Ayotzinapa Guerrero. Están desde el norte, que están ahorita, son dos caravanas, una partió del norte, que es de Chihuahua y la que a nosotros nos corresponde recibir en la comunidad Amilcingo es la caravana 2 de la zona sur que salió de Chiapas.